A pedido de vecinos, Chacá Buquero estuvo investigando de dónde salía el agua que estaba inundando dos cuadras de la avenida Gray, entre Italia y San Luis. Y bien, una breve recorrida por el lugar dio como resultado el hallazgo de algún tipo de pérdida o falla en una obra que se está haciendo en Italia y Gray. Ahí hay una gran pérdida de agua. Enorme. Y los vecinos ahora temen que les corten el servicio para realizar la reparación. Hay que ver si obras sanitarias o la empresa a cargo de la obra ya tiene conocimiento de esto. Gracias. 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 Gracias.